Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Primer dardo Y bate que bate el chocolate Esto se está poniendo, se está poniendo sabrosito, sabrosito Hacienda, gobierno, deportes, tránsito Son los posibles cambios que tendrá el municipio industrial de Dos Quebradas en los días venideros Mi pregunta es Me cuentan por ahí, ¿qué es lo que usted quiere decir Gatuetienda? Que Leonardo Ramírez llegó con la orden de barrer Olé Llegó con su séquito de asesores y de amigos Usted no entra, usted sí entra Usted tiene contrato, usted no tiene contrato Usted sí, usted no, usted es bueno, usted es malo ¿Con qué criterio? Pregunto ¿Con qué criterio van a llegar de la noche a la mañana? ¿Será que así conocen tanto de política y de funcionarios? Dicen por ahí que todos son de la línea del Palacio Gris Más no del de la avenida Pinares de San Martín Conclusión Como que sí se va a dar la rebelión Esta vez donde manda capitán, no manda marinero Como que no va a darse mucho Palabras más, palabras menos Dicen que le están quitando la gente al turco No sé si eso será cierto o mentira Y que van a firmar rapidito Para que el encargado llegue a cruzarse de brazos A cobrar salario Y pare de contar Porque va a quedar sin cómo maniobrar ¡Ay! Pobre dos quebradas Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos Ven y disfruta nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial, El Progreso y Parque Arboleda Segundo bardo Sea Lorena No, o sea no Sea Saúl Villabona No, o sea no Da pena o el que sea Yo a esos chismes no le voy a caminar Pero sí le voy a caminar a una realidad política Y es que Me dicen que el secretario de infraestructura Creo que es de Aperido Ortiz Créamelo que Tan poquito Que ni sé ni me acuerdo cómo se llama Independientemente del nombre No es bien recordado En la asamblea del departamento de Risaralda Dicen los diputados Dicen los diputados Ineficiente Ineficaz Inepto Incapaz Que no conocen Que no saben Y ese sería El encargado Para la alcaldía de Dos Quebradas Es decir que los anteriores Hasta aquí Te trago el río Es el rumor que tengo No el chisme Sino lo que se pulula Allá En el Palacio Gris Conclusión La política se sigue manejando Con los políticos No como quiera la fiscalía Pueden meter a la cárcel 50 Pero allá Van a seguir mandando Los mismos de siempre Seguimos con Tiro al Blanco Tercer dardo Ya fue a Coconí Ya conoce Coconí Si no hay duda a Coconí Vaya a Coconí Y si no conoce a Coconí Vaya y lo conoce Espectacular Por toda la variante de la Virginia Conozca Coconí Piscina Canchas de fútbol Picnic Coconí El mejor lugar Para que usted Este tranquilo ¿Para qué? ¿O de quién son las campañas de pólvora? Cada año Se hace lo mismo Para beneficiar a los políticos O para sensibilizar A la comunidad Las campañas de pólvora No deben de hacerse Para favorecer a los políticos Sino Para ir Allá a la comunidad Y enseñarle a manejar Creo que la nueva tecnología Para los juegos pirotécnicos Ya es hora de que llegue Y todo sea control remoto Yo soy amigo De los juegos pirotécnicos Más no de las culebras Sirenas Papeletas Eso es lo nocivo Los juegos pirotécnicos Se puede manejar control remoto Y eso es lindo Y es hermoso Pero no para favorecer A los políticos Pregunta La acción comunal ¿Qué? ¿Qué hace la acción comunal? Ir Beneficiarse ellos Y el grupito de ellos ¿Qué están haciendo Los concejales del occidente Para exigir Mejorar Condiciones de vida De los campesinos Y de las vías Estos dos Si trabajan en conjunto O simplemente Cada uno Va por lo suyo Salió Jaime Gutiérrez Y parte sin novedad El que esté El que haya llegado ¿Qué ha hecho? Poco, ¿cierto? Por eso estamos Como estamos Si te gusta sacar pecho Y sentir el orgullo pereirano Ahora lo vas a sacar el doble Con el mejor y más ambicioso Proyecto de la región Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña Orgullo Pereirano OPAN Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del Eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Cuarto dardo Sigamos escuchando Al congresista Juan Carlos Reinales Aquí En Tiro al Blanco Buen trabajo Legislativo Viene realizando Y vamos a tener A Vallejo Y vamos a tener A Rivera Y vamos a tener A Patiño Y vamos a tener A Sammy Si aparece algún día De pronto Le da por decir Venga yo Quiero salir Los medios de comunicación Vamos a tener A Corrales Para que ellos Hablen De lo que está pasando Allá Para Restaralda Tercer proyecto Formulamos Ya está inscrito El proyecto Para el acceso Occidental Del aeropuerto Matecaña Mire Todo lo que son Los habitantes En la parte Suroccidental De Pereira Y la gente Que viene Del norte Del valle Por la parte Occidental Tienen que venir Hasta la glorieta De Turín O dar la vuelta Por Maraya Y devolverse A entrar por Nacederos El acceso Occidental Del matecaña Es fundamental Para nuestro aeropuerto Totalmente Vale 26 mil millones De pesos 26 mil millones Que no los tenemos Ya lo inscribimos Para obtener recursos Con la Aerocivil Para ello Inscribimos un proyecto Para el ALS ¿Qué es el ALS? Es un sistema De luces Complementario Al ILS Que ya está operando En el aeropuerto Pero que complementa Y mejora La operación Aeroportuaria En condiciones De pista mojada Este proyecto Vale 3 mil millones De pesos Y esperamos Que este 2019 Tengamos los recursos Por parte De la Aerocivil Perfecto Bueno Me parece entonces Que ha sido Una gestión Fructífera Y sobre todo Con muy buenas Posibilidades De que Sea mejor Y esos resultados Se noten Y se vean De manera concreta En este año Y los que vienen Y finalizo Diciéndole algo Para Pereira Estamos en mesas De trabajo Orientados Por la Secretaria De Planeación Municipal Y varios secretarios De despacho Del municipio De Pereira Formulando Los proyectos Que vamos a llevar A Bogotá Para inscribirlos En el Plan Nacional De Desarrollo Proyectos en salud En vivienda En competitividad En cultura En deporte Y en la parte Asistencial Orientadas Por el DPS El Plan Nacional De Desarrollo Empezará a discutirse En el mes de febrero Obviamente De este año Y esperamos Incluir nuestros Proyectos En este plan Para que tenga ya Viabilidad de ejecución En este ecotema ¿Este espacio Es suyo Para que le cuente A los rizraldenses Lo que está haciendo En Bogotá? Muchísimas gracias No, 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 no Así lo hicimos En el Consejo James De eso Los peregrinos Dan fe Y así lo estamos Haciendo En esta primera Legislatura Quiero contarle James No aprobé La ley De financiamiento O reforma tributaria Y no la aprobé Porque sigue siendo Lesía Para la clase media Porque no soluciona El problema Del hueco fiscal Porque fue una colcha De retazos Improvisada Del gobierno nacional De manera que Esta ley De financiamiento Lo que hace Es que Vuelve un hueco fiscal Mayor Año tras año Porque en la medida En que los gastos No bajen El hueco fiscal Se va ampliando Año tras año Recoge 7.8 Billones De pesos Pero da Exenciones Tributarias Por 9 Billones De pesos De manera que Entonces A mi juicio No soluciona El problema Por eso La voté Negativo Voté Positivo La ley Que le permite A la superintendencia De salud Fortalecer Su capacidad Sancionatoria Y sancionar A aquellas EPS Que no cumplan Con la prestación De servicios de salud Que no le pagan A los hospitales Que glosen De manera injustificada Las cuentas De las EPS Y hospitales públicos Que no recepcionen Adecuadamente Las cuentas Y que no cumplan Con los acuerdos De pago De manera que Sube A 8.000 salarios Mínimos legales Mensuales vigentes Las multas A las EPS Y además La superintendencia Tendrá la posibilidad De remover De sus cargos A los gerentes A los representantes Legales De las EPS De los hospitales Y de las EPS Que no cumplan La ley Y presten Un servicio digno Para la salud De los colombianos De manera que Como independiente Como partido independiente El partido liberal Ha apoyado Las buenas iniciativas Del gobierno Pero también Le hemos dicho Que no A las iniciativas Que son lesivas Para todos los colombianos Señor Gracias A usted James Muy amable El congresista Juan Carlos Reinales Del partido liberal Aquí En Tiro del Blanco Quinto Dardo Mi mamá No me lo va a creer ¿Qué va a pasar En Dos Quebradas? John Jairo Llanos Se le apagó El sirio Tuki Tuki Lulú Los doce discípulos ¿Qué va a pasar Con ellos? De esos doce discípulos Hay varios interesados En ser candidatos A la alcaldía De Dos Quebradas Cuchuflí Unos se sienten sobrados Otros Están agallinados ¿Qué va a pasar Con el candidato Conservador Los escándalos Que van a venir Lo que ya pasó Y lo que va a pasar Entre finales de enero Y más tardar 20 de febrero Eso va a permitir Que el partido conservador Que hoy está Un rilero En Dos Quebradas Santa Rosa Y Marsella Tengan sus candidatos ¿O será que el partido conservador Va a hacer alguna alianza? Si va a hacer alguna alianza Solo tiene dos opciones Creería yo Diego Ramos Castaño Que es brillantísimo candidato 34,5% Nivel de popularidad Sectores 1 y 2 18% En los estratos 2, 3 y 4 Es una buena opción La otra opción Un hombre que ha ido Creciendo y evolucionando Mostrando su trabajo Desde hace rato Pero que venía calladito Y silencioso Así con las manos Como las tengo yo Hablo del padre Oscar Gutiérrez Que está manejando Un concepto político Y ya Como que el obispo Y como que los Padres o juras De las iglesias Le van a echar la bendición Esas serían dos opciones Muy importantes Para el partido conservador Que está más caído Que Pecho y Gitana Tres ¿Para dónde va? ¿Y qué quiere? Oído esto Diego Naranjo ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? ¿Se va a liar con Alvaro Vargas Y van a empuñar las manos De esta manera? Para así tratar De enderezar el camino Y no dejarse ganar Y no dejarse imponer Diego Naranjo El limón No está dando sumo En el blanco Lamento como lo dije ayer El fallecimiento De un hombre Que jugó fútbol Todo galán Está triste Marcolfo Mantilla Todo ese grupo de amigos Por la desaparición De la mascota Pérez Una desaparición extraña Y rara Pero bueno Allá también se mueren Y allá también los médicos Se equivocan Pasa en la tumba De Edgar La mascota Pérez En el blanco La labor que viene realizando La labor que viene realizando Hombre Yo tengo que aceptarlo Y reconocerlo Juan David Villa Así como he sido fuerte Y vehemente con él También tengo que decir Que ha ido corrigiendo Muchas cosas Qué bueno por Juan David Villa El director del Instituto de Desarrollo Municipal IDM de Dos Quebradas Hay que corregir muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Pero muy bien Excelente Por fuera del blanco Vaya, vaya, vaya Pregunto Me dicen por ahí ¿Por qué el alcalde encargado Leonardo Ramírez Está yendo a los proveedores A decirles Que es con él? Eso sí me pareció raro Me pareció raro Y me pareció extraño Porque entonces Si él se cree El non plus ultra El adalí de la verdad El adalí de la transparencia Y el adalí de la honestidad Ah no, entonces Que sea él Y no hayan secretarios Ni de obras Ni de tránsito Ni de nada Por el estilo Yo creo que llegó Muy hiperactivo Bueno Claro que Cuando uno va Y recibe órdenes Hay que hacer Lo que dice el patrón Por fuera del blanco Esos que Lamben O lamen Y lamen La palmadita Y después tome La puñalada trapera Esos Esos que están ricos Un concejal En dos quebradas El año pasado Se ganó más de 50 millones De pesos En solo sesiones Un concejal En dos quebradas Que Por lamer Y por ser genuflexo Además Tiene secretarías De despacho Además Tiene Burocracia Bueno Para eso es la política Felicitaciones Pero que no se hagan Los santos Ni los santurrones Y los que no saben nada Y que miran Palmorro Diciendo Es que allí no me sirven Entonces Se van para donde Mauricio Salazar Con UTL Por tres años Después vuelven Donde Rivera Porque ahora ya es bueno Porque ya cumple Y así sucesivamente Mandando unos giros Y unos cambios Tenaces Esos Azolapados Hay que tenerles Más pánico Que cualquier realidad Por fuera Del blanco Hombre Si hay que mejorarlo De las vías terciarias Pereira Y la zona rural Necesita inversión De inmediato Muy bueno La parte turística Espectacular Y en eso Competitividad La sacó del estadio Y en eso El alcalde Ha cumplido Pero las vías terciarias Hay que mejorarlas Por eso Reinales Daba la noticia positiva De que Va a haber Gran inversión En el año 2019 A mejorar en todo Muchachos Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano Tiro al barrio